¿Con qué eso creen? 30% menos Bajó, estaba en 1.390 y bajó a 9.90 Esa galletita Ese precio la vendés vos Está en la góndola de mi negocio Hoy cambió, decíamos a la gente No compren porque la mercadería está cara La mercadería va a bajar La gente va a regular Creo que no nos equivocamos La inflación se está yendo a cero Los precios se están bajando O sea, ni siquiera manteniéndose Bajando, deflación Lo vamos a escuchar además de un comerciante Se están transformando los negocios estos históricos Durante el año pasado Teníamos que tener stock de mercadería Porque era la única forma de amortizar O darle frente a la inflación O sea, comprábamos mercadería La vendíamos y cuando la íbamos a reponer Nos quedábamos cortos con la plata Entonces, ¿cuál era la única alternativa? Tener mercadería en depósito Esto que hace Hoy cambió Y digamos que esto lo hemos planteado Desde la Confederación General de Almacenera Desde enero Decíamos a la gente No compren Porque la mercadería está cara La mercadería va a bajar La gente va a regular La gente va a regular Creo que no nos equivocamos Porque yo le traje un montón de cosas Para mostrarle Cómo cambió O sea, cuando la gente dijo no Hay muchas empresas Que reflexionaron No con el corazón Reflexionaron con el bolsillo Pero los precios cambiaron Tenemos una foto, creo De tu negocio Está en Morón, ¿no? Sí, sí, está en Morón Mirá, acá una marca Un queso, un queso crema Un queso crema 30% menos Bajó Ahí el chico 1.790 El grande 2.600 ¿Por qué bajó? Bajó porque no se estaba vendiendo ¿Pero a qué precio estaba anteriormente? A eso tiene que sumarlo un 30% Estaba por lo menos 4.000 pesos el grande Exactamente Ese queso crema Es uno de los más caros Obviamente Es uno de los más ricos Sí, sí, sí Lácteos En una Digamos En lo que va del año Subió aproximadamente Un 80% ¿Me entendés? O sea Los lácteos Fueron aumentando y aumentando En enero tuvimos una Una suba De un 15 más un 12% En un mes ¿Me entendés? O sea Despegaron tanto Que evidentemente Todo lo que es lácteo Perdió un mercado De un 20% Galletitas Mostrame galletitas Esto, fíjense ustedes Esa galletita Ahí se entiende mejor Estaba en 1.390 Y bajó a 990 Esa galletita Ese precio la vendés vos Está en la góndola de mi negocio O sea No hay mentira en esto Esa galletita La pagábamos 1.100 pesos de costo Hoy nos cuesta 700 pesos de costo Claro La vendía Con 1.100 de costo La vendía a 1.390 Esa galletita Durante el formato De precios justos Precios mentirosos Precios cuidados Todo lo que vivimos Esa galletita Tuvo que cambiar De 117 gramos A 118 gramos Para tener un código Porque el precio Que le ponían No se la vendían a nada O sea No la podían vender Porque no le dejaba Rectar Fauto Como economista Hacemos una lectura Es que es exactamente Lo que está pasando En la medida que la inflación baja También los márgenes Empiezan a bajar Porque las empresas Porque no hay nadie Que discipline más que el mercado O las empresas Cuando va el Estado Disciplina a 200 productos Disciplina a todo el mundo Los márgenes empiezan a bajar Y en el fondo Una economía normal Sin inflación Termina siendo una economía Donde los márgenes son chicos Y los volúmenes son grandes Cuando vos tenés alta inflación Tenés una economía Donde los márgenes son grandes Y los volúmenes son chicos Vos preferís vender 50 potes de ese queso Con un margen menor A vender 3 con un margen mayor Obvio Es lo que necesitábamos nosotros Por eso es que hoy Esta semana Hablando con una empresa De gaseosa importante Dice que en el canal nuestro Creció un 7% El canal es el circuito El circuito de ustedes El circuito O sea Por un lado está el canal De lo que es El mayorista de hipermercado Y por el otro lado Almaceneros El de comercio Hay que ser más grande 26.000 en provincia De Buenos Aires Más de 60.000 en el país En nuestro canal Aumentaron 6 puntos 6, 7 puntos Sí Pero dejame que te quiero preguntar Quiero que cierres Con el tema De la industria El trabajo que habían hecho ustedes Con el tema de la ropa Sí Bueno Y el tema de ropa Además es un sector muy protegido Entonces Está ese juego Doble juego De bueno Sí Tengo muchos impuestos Pero también puedo poner El precio que quiero Es un mercado que También el mercado local No abastece A toda la economía Entonces los precios Suben rápidamente Y ciertamente Creo que es un sector De los que más Le va a costar También Están pegando el grito En el cielo Porque dice Abren la economía Vienen los productos chinos Nos fundimos Cierran comercios textiles Bueno Pero hay un punto además Acá O industriales Que quiero explicar El que 20 años El kirchnerismo Te arruinó la microeconomía Te la arruinó Sí Porque te voy a dar un ejemplo Cuando vos cerrás una Esto lo he vivido con muchas Vos exportabas Tenías que poner que tuvieras una empresa Que exportar a la mitad De repente pusieron ese Tu dólar de exportación 300 pesos Estaba el año pasado 600 si vendías en el mercado local ¿Y qué haces? Invierto para vender en el mercado local Porque el mercado Gano en la mitad O emigres a la mitad Resultado Ahora te encontrás Con una economía Más preparada Para vender en el mercado local De cabotaje Te encontrás con una economía De cabotaje Que cuando tiene que salir A competir con el exterior Y se quedó Y vos decís Che, culpa del empresario Y no tanto Porque el gobierno Le puso los incentivos Exactamente O sea, ese gobierno Dice invertí acá Y no acá Terminás haciendo eso Te sumo un ejemplo A una empresa Que había logrado abrir Mercado en Alemania Alimenticia Que vende pepas Pepa en Membrillo Es provincia de Buenos Aires El año pasado Le salía más caro El empaquetado El plástico Había subido tanto Porque no se conseguía Por lo que se hizo un modo importado Que tuvo que dejar de importar a Europa Le había costado años Abrir ese mercado Porque le decías Pero ya De esas historias Hay miles Pero empresas chiquitas Que tienen 40, 50 empleados 60 Esforzo enorme Tratar de exportar Caído Y ahora se encuentran Con el propio inverso Que darnos Tiene el mercado Está bien Dame los últimos ejemplos ¿Qué pasó con el azúcar? Cortito y rápido Fernando El tema azúcar La estábamos pagando En el mes de El año pasado Llegamos a pagarla 1300 pesos De costo De costo Ahí está Hoy Cuando hablé con su productor Fui a un mayorista Y le saqué En la foto Para que vean Cuánto nos cuesta hoy De costo ¿Este es el costo mayorista? Hoy ese es el costo mayorista ¿Y vos la vendés? Es azúcar la vendo 1100 pesos O sea El año Lo que dije recién El año pasado Estaba 1300 pesos De costo De costo De costo La tendría que venir a 1600 Es más Al otro día hablando Bueno Realmente Esto no tiene precedente Lo que escuchamos Que decía este hombre Tiene un valor inmenso Porque además Es el empresario Es el El pyme El productor El El que se quieren imaginar El que pone la plata El que arriesga El que arriesgó durante años Se comió los quilombos Al quilerismo Y que ahora está viendo Que las cosas empiezan a funcionar Que se transforma su negocio Que hay previsibilidad económica Y se puede saber Que hacer Pueden tener una lógica Y esta baja en la inflación Estuvo Están teniendo Un impacto tremendo O al revés Como él decía La alta en la inflación Con una inflación De casi el 30% mensual No sabían que hacer No sabían que hacer Y ahora cambió Cambió la dinámica En un video anterior a este Hablé De algo que decía Salvador Di Stefano O sea Otra mirada Y encima la de él Más desde el punto de vista Financiero Y decía Prácticamente lo mismo Con otras palabras Muy distintas En un tono más Economicista Pero Los dos van por la misma línea Argentina Cambió De una buena vez Al fin Esto no Tiene precedentes Se acabó La incertidumbre Hay que generar Nuevas estrategias En todo caso Hay una nueva incertidumbre Bueno, sí Esta nueva estrategia Productos que bajan Ahí veíamos Dos específicos Que bajan O sea Caídas de hasta un 30% Debido a los ajustes Del mercado Ahora los importados Que vienen también A meterte presión Con los electrodomésticos Con los autos Que de hecho Voy a hablar en un video También de los autos O sea El mercado Está generando disciplina Y está Diciéndole Al estado Nosotros regulamos Miren Ustedes nos vendieron Que el papá estado Te solucionaba todo Nos reventaron Ahora Están saliendo Y les estamos demostrando Nosotros los empresarios Que está funcionando bien Eso es lo que están diciendo Miren Miren como les estamos Bajando los precios Nos tenían que dejar Comerciar De una buena vez Y les íbamos a dejar Los precios Nos pusieron la pata arriba Nos decían Te damos una mano Y en realidad Lo que el empresario Pedía que le sacaran Las dos de encima Y ahora está empezando A verse los beneficios Además Esto lo dicen Los libros de economía Lo que hace el kirchnerismo Lo dice No sé Una piedra Desde el 1400 Si es que lo dice O lo dice El delirante Soviético Comunista De Kicillof O sea Es una tomada de pelo El rol del mercado Es el de estabilizarse A sí mismo Por la compra Venta Por los deseos De la gente Pero bueno Me gustaría que me dejen Ustedes En los comentarios Que es lo que opinan Todo lo que quieran agregar Lo dejan acá abajo Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo Les dejo las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Gris Y tomate con bote Chau Chau